Cerramos el día de hoy con un segundo video, una excelente oportunidad para ganarnos hasta 27 dólares en una moneda que se encuentra listada en Bybit. Y en familia en este momento nos encontramos por acá directamente en Bybit en un nuevo a-drop muy sencillo de hacer donde se estarán entregando un total de 40 millones de tokens, de los cuales 20 mil participantes van a poder llevarse un total de 2 mil tokens de DOP1 que el precio actual de la moneda, si bien no está en su máximo histórico, porque aquí estuvo en su máximo histórico a principios de este mismo mes, actualmente nos está diciendo que son 26 dólares aproximadamente. Eso sí, tengan presente que su máximo histórico fue por aquí de 0.03, de casi 0.035, por lo tanto si la moneda en algún momento toca esos precios es muy posible que el precio de la moneda o que el precio de la recompensa escale a unos 50 o casi 75 dólares de forma muy sencilla. Así que para eso familia les dejo el enlace en la descripción, no es ningún enlace referido, no se preocupen, es el enlace directo para que ustedes puedan venir a este a-drop y comenzar a hacer todas las tareas. No se les olvide también muchachos que tenemos el evento mensual de depósitos de Wipeit, donde ustedes van a poder depositar 100 dólares, ganarse también 100 dólares entre bonos y también como unos 40 USDT en dinero que ustedes van a poder retirar de la plataforma, pero aparte de eso, cada 15 días menos, perdón, cada semana tendremos un nuevo a-drop que se estará repartiendo entre las personas que depositen. En este momento se está finalizando el segundo a-drop, todavía tenemos pendiente otros dos más de aquí hasta el día 31 de julio. Les dejo videito por aquí para que vayan a verlo. Y es que enlaza perfectamente porque aquí en la misión número 4 nos está pidiendo un depósito de 10.000 tokens de DOP que al precio actual de la moneda 10.000 sería lo siguiente, vamos a ponerlo por aquí rápidamente, serían unos 131 dólares o si ustedes lo hacen en USDT van a poder participar en este y en otros eventos. Listo. Entonces el primer paso muchachos es darle clic en este botón, tenemos solamente dos días y siete horas disponible para poder hacerlo, así que entre más rápido lo hagamos va a ser muchísimo mejor. Clic en este botón de acá, automáticamente nos habrá aparecido este letrero y ya una vez nos aparezca este letrero vamos a darle clic en el botón de aceptar y ya tendremos entonces todos y cada uno de los pasos desbloqueados. ¿Qué nos está diciendo entonces familia? La primera parte de aquí es seguir a Vybit en su cuenta oficial de Twitter, clic en este botón de acá y eso nos va a llevar directamente a la página o mejor dicho el perfil oficial de Twitter de Vybit. Nosotros hace mucho tiempo los estamos siguiendo, por lo tanto ya tenemos la primera tarea completa. Segundo, seguir a DOP, así que vamos a darle clic en ese botón la parte de aquí, clic en el botón de seguir, a una vez ya lo hayamos dado clic en el botón de seguir, cerramos esta pestaña y segunda actividad lista, bien rapidito. Vamos con la tercera familia que es citar o hacer un repost como tal de este tweet, probablemente yo ya lo haya hecho en esta oportunidad, ya lo hice, por lo tanto voy a quitar por acá este retweet, vengo nuevamente aquí donde dice citar, vamos a poner cualquier, podemos poner un emoji, por ejemplo estos ojitos, clic en el botón de postear y una vez ya lo tengamos tenemos que darle clic en este mismo post que nosotros hicimos, porque probablemente más adelante necesitemos copiar un enlace importante para poder seguir participando. Ya con eso habremos finalizado la tarea número 3, la tarea número 4 es mucho más sencilla, es depositar esos 10.000 tokens de DOP o en su defecto 100 USDT, para poder depositarlos vamos a darle clic en este botón y tenemos tres opciones, comprar USDT con una cuenta bancaria, con transferencia o con dinero de sus países, también tenemos depositar USDT con otra criptomoneda o depositar DOP, yo en esta oportunidad lo que voy a hacer es depositar USDT directamente desde mi cuenta de Binance, la voy a pasar directo aquí a Bybit, por lo tanto clic en este botón donde dice depositar ahora y aquí automáticamente nos van a estar dando las diferentes opciones, seleccionamos USDT y la red más económica actualmente viene siendo la red de Arbitrum One, es la más económica, por lo tanto clic en ese botón, nos va a estar entregando entonces nuestra dirección, copiamos esta dirección, vamos directamente a Binance, hacemos el depósito y una vez ya tenga todo el dinero listo, vuelvo con ustedes. Listo familia, una vez hayamos depositado nuestros 105 dólares en esta oportunidad, como siempre les digo me importa o me interesa un poco más depositar un TRIZ extra al momento de hacer estos pasos para estar 100% tranquilos, vamos con el siguiente paso que es la tarea número 5, que es hacer trading de al menos 100 dólares o compras como ventas dentro del par de trading de DOP versus USDT, para eso familia vamos a darle clic en este botón, automáticamente nos va a llevar al par de trading de DOP versus USDT y una vez estemos en esta parte de aquí ustedes pueden ver el sitio oficial, pueden ver el documento, es decir el white paper. Bien, vamos a la parte de aquí para que ustedes vean el precio máximo, el precio histórico al que llegó la moneda, al menos aquí dentro de Bybit y podemos ver la corrección que ha tenido en su momento, mientras está listado la moneda, se listó por aquí el día 5 de julio, es decir hace 10 días. Para poder comenzar a operar familia es importante, seleccionamos no límite, sino que seleccionamos en mercado, si lo queremos hacer automáticamente, y en la parte de aquí yo tengo 96 dólares que se encuentran en la billetera de fondos, listo, para eso familia, bueno perdón, que se encuentra en la cuenta de spot de trading unificada, yo lo tengo así, ustedes tienen que ponerlo en la cuenta de spot para poder comenzar a operar, es muy sencillo, yo en esta oportunidad voy a comprar estos 96 dólares, vamos a comprarlos y automáticamente zona de vender, venimos aquí, vendemos todos los DOP, no se le olviden que siempre hay veces nos quedamos con algunos cuantos centavos de DOP y actualmente también nos descontaron algunas cuantas comisiones, habrán sido unos 50 o 60 centavos aproximadamente en las comisiones, ya con eso familia habremos entonces finalizado con todos los pasos de este A-Drop, cerramos y luego más adelante en algunos cuantos minutos vamos a ver en la parte de aquí que esta misión se completó, recuerden que hay veces se demora algunos cuantos minutos extra, no se les olvide, tranquilos, no tienen que volver a repetir la acción de hacer el trading, listo, ya una vez hayamos finalizado esta parte de aquí, automáticamente ya estaremos entonces participando para ganarnos el A-Drop de la moneda de DOP, listo, para que lo tengas presente. ¿Cuándo van a hacer la entrega de recompensas? Una vez las tareas finalicen en la parte de aquí, el día 18 del mes de julio a las 8 am hora UTC, es decir, 3 am hora Colombia, tenemos que esperar a que en los próximos días nos llegue la recompensa. Camilo, ¿dónde nos va a llegar la recompensa? Es muy sencillo, seleccionamos imagen de perfil, venimos a la parte aquí donde dice mis recompensas o centro de recompensas, y una vez estemos en esta parte, seleccionamos lo que dice A-Drop, y actualmente podemos ver todos los A-Drops que hemos recibido, 4300 Bubble, que fue uno de los A-Drops que también subimos, 4 tokens de Spec, 500 HLG, 75 Venom, 350 MOU, 250 tokens de Camino, 10 USDT, 40 Maza, 2 tokens de Safe, 440 tokens de MSTAR, porque en la parte de aquí también tenemos otra recompensa de MSTAR, y 100 tokens de Eury. Esos han sido todos los A-Drops que hemos estado recibiendo, directamente con todos los A-Drops que tenemos aquí en nuestras cuentas de Wipe. Y bueno muchachos, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado el día de hoy, ya saben, tenemos dos videos, el día de mañana se vienen más y mejores oportunidades para ganar criptomonedas, tenemos un nuevo bot de una memecoin bastante popular en el mercado que también sacó su bot de Telegram, así que muchos de estos proyectos van a comenzar a unirse a la narrativa de entregar estas recompensas en Telegram para todos los que estemos directamente ahí utilizando esa red social, y nada más familia, nos vemos también el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos.